¡Scrack! Ok, déjame irme a la mano ¿Verdad, Marco? Ok ¡Woo! 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 Palazzo arriba, palazzo! ¡Palazzo arriba! ¡Volta arriba! ¡Drew! 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 ¡Mush! ¡Drew! ¡Logáafo! ¡Rantados arriba! ¡ uhm! ¡Logáfate aquí! ¡Manos chicos podrá! ¡Vamos!! ¡Vamos! Co pick a lo sola… ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K ! ¿Un muezzerio? cuatro y dos a zara gózha a zaragoza tranquilo me voy a gancharlo muy bien siempre es tratado de si lo hago me toque mi ex compa pasare el presenta el ritmo del zapate me deseo de hacer el regalo ¡Suscríbete! que te ha gustado y lo sé ganar. Hoy te ha acorado, se ponió muy encima y se cuyo que vas para todo porque dices que te ha aportado una final. ¡Ah! Ganarás de poco de rato, todo lo que ha pasado, es un buen tiempo, y un caso más fuerte de este reto, conmigo que quieres que te vas a dejar de ti suerte. ¡Sí! Los barrios de fuentes, pero te activo con páticos, esos cargos y el regíos. Tú digues algo parecido a tu pascord, que si tienen pelitos se pongan partidos. ¡Sí! ¡Mira! ¡Caya que el marquilla! ¡Ese escapón! ¡Que se nace se ve en vela! ¡Hermano! ¡Me digo como una cosa en el abuelo! ¡Un brazo! ¡Esa! ¡Aquitónica! ¡Fega! ¡Me llevo a poco a pelear a una cosa! ¡Esto me va a estar en el acero y una cosa! ¡Decir que ya me la sentí una clara! ¡Troja! ¡Yo quiero un político! ¡Todo lo que yo me lo hago! ¡Fa! ¡Ah! ¡Que no lo son! ¡Cállate la boca mi blog! ¡Mira que me quitan la base espana! ¡Esto tiene hoy la sentada que ni siquiera me hace falta! ¡Tierro! ¡Fuego! ¡Muchas ricas cabales! Titan Max ¡Fuego! ¡Jueves! ¡Hasta en las esquinas! ¡Hasta en las esquinas! ¡Hasta even! ¡Hasta en las esquinas! ¡Hasta en las esquinas! ¡Hasta en la Bahí! Fue posiblemente hace falta que gane... ¡Hasta es una volta a las armas!